Let's go. Loca, loca. Sábado quince de septiembre. Noche de ángeles y diablitas. Noche de ángeles y diablitas. Toda la moda y el mejor show. Show. Llega a loca loca. Loca, loca. Con la presencia de Valeria de Genaro. Valeria de Genaro. Loca, loca. Presentamos la colección dos mil trece de Don Lacho. Don Lacho. Más un desfile de ropa interior masculina nunca antes visto. Yo. Loca, loca. Seguimos regalando entradas para asistir a la Greenfield y ver a Madonna. Loca, loca. El club nocturno que eligen los que saben. Antes de la una treinta por ordenanza municipal llevar DNI.